Bien Venido a todos a Lars Sports Y bienvenidos a un nuevo episodio En este PES 2018 Osea a ver, no es el PES, osea es el PES Pero no es el PES, es la demo del PES, ahí está mejor dicho Estamos en un nuevo partido que va a estar enfrentando A la selección de Brasil con la selección Argentina Dos de las grandes potencias mundiales Dos de las mejores selecciones del mundo Pero a la vez es un equipo Pero bueno, se entiende lo que quiero decir Si no son las dos mejores pegando en el palo Osea para mi la mejor es Alemania Alemania está allá arriba Y la brasileña viene después Osea ven las eliminatorias Y Brasil clasificó a Rusia 2018 caminando Osea tiene 37 puntos y el segundo tiene 26 Osea 11 puntos menos que Brasil Y en diferencia de gol Brasil está más 27 Y el segundo que más tiene están más 9 Osea el triple Una cosa de locos para los brasileños Que van a estar viendo los últimos dos partidos De la clasificatoria Con pochoclos en la mano Viendo como se matan todos para conseguir puntos Y ellos ya están clasificados Así que locura Y después viene la Argentina Para mi es la tercera del mundo Más que nada por este señor Que estamos viendo ahora en pantalla Que ahora desapareció Pero era Lionel Messi Yo creo que obviamente la Argentina Sin Messi pierde muchísimo Dependemos mucho de Messi De lo que haga Lionel De lo que es como se levante Messi Que siempre se levanta bien Creo que no hay partido que no juegue bien Messi O que haga algo productivo Pero Pero bueno Osea ven esa delantera Messi, Di María Y Dybala Y Guaíno Y Cardi Y la verdad que te da miedo Son la mejor delantera A eso si para mi parecer La mejor delantera Por lo menos en nombre Y en cada uno de sus equipos Individualmente Son los mejores Osea son la figura de sus equipos Y después vienen acá a la selección Y les va medio mal Pero bueno No sé Hay que ver Hay que esperar Hay que confiar En Messi Hay que confiar En todos nosotros Y hay que apoyar A la nueva selección De San Paolo Y arranca el partido Otro partido más En este PES 2018 Y obviamente Otra vez en leyenda Así que voy a intentar Hacer lo mejor posible Me está costando El otro día dije que era fácil Pero bueno Después de ese partido Como que se pusieron las pilas Los muchachos de día De Konami Y me dijeron Bueno es fácil Así que mira ahora Y nada Y empecé a perder Un par de partidos Igual tengo más partidos ganados De los perdidos Pero bueno O sea Se me complica Se me complica Un poco bastante Sigue siendo un Está chetado La parte esa De los pases al vacío Y eso no me gusta mucho Porque te ganan en todas Y eso tampoco es muy real Y nosotros no ganamos en nada Como podemos ver Ahí ya tenemos La primera Pase a las espaldas De Otamendi Neymar Cae Neymar Hay córner Para la selección Verde Amarela Lo va a tirar Obviamente El mejor Segundo jugador del mundo Neymar A mi gusto Viene Neymar Cabeseamos La bajamos Y salimos jugando Sale jugando Con Vanega Vanega Arranca Paulo Arranca La joya Que va a ser La joya No se la puede sacar La joya Se mete En la joya Y Joao Miranda Le dice A donde Quieres ir papu Te quedas ahí Muy bien Ay Neymar Ay Neymar Ay Neymar Neymar Ay Con fin Macherano Cualquier parecido Con la realidad De lo de Macherano Recién Es pura coincidencia Regalamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La tiene Gabriel Jesús Le va a pegar Gabriel Jesús Se mete en el área Gabriel Jesús Ahora sí Dispare y gola Dios mío ¿Por qué dejan pegarle Así? Entra solo Loco Presionen Hagan algo Gol de Brasil Minuto 20 Y ya perdemos 1 a 0 Una de las razones Por las cuales No grabo Todos los partidos En vivo O sea Ningún partido De FIFA En vivo Es por esta razón Porque me enojo Muchísimo Me saco mucho Y no es la idea De ustedes Que me vean sacado Pero miren Con qué tibieza Fueron a marcar Macherano Obviamente estoy acostumbrado A ver a Macherano En los últimos Tiempo De Macherano Ya no es lo mismo Para mí Macherano Yo lo banco Ojo Pero en los últimos Tiempo Lo subieron A un pedestal Que me parece Que tampoco Era para tanto Lo de Macherano O sea Me parece Muy buen jugador Buen Pase de Messi Para el FIFA Oh no Pipa No empieces Pipa 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 Esta parece La Argentina En serio Sin idea Salvo que Le agarre Messi Ponga pases así Defendiendo Tibiamente Macherano No puede sacar Otro pase Al vacío Otro pase Al vacío Chetadísimo Los pases Al vacío A las manos De Sergio Neymar No sabe Cabeza Puzzi Salimos jugando Con Di María Pero aposta Cualquier parecido A la realidad Es pura coincidencia O no Pero a quien Le hace Su pase Loco A quien A quien Se la pasó No se la pasó A nadie También O sea Está bien Que apreté El triángulo En un lugar Que no tendría Que haber apretado Pero pasasela Por lo menos A alguien Que Nuestro Loco A uno de ellos Lo increíble Neymar Como la bajó Solo de pecho La tibieza Con lo que marcan Los defensores Argentinos Es increíble Y se la tenemos Que pasar A este A este Mirá que ya Se empieza a sacar Cuales encima Arranca Messi Arranca Que le pique Alguien Di María Picala Oh no Ven esos pases Cargué casi Toda la barrita Y hizo un pase Mi abuela Hace un pase Más fuerte Loco Dale Este Pesos Cada vez Le estoy encontrando Más errores Con la medida Que pasa el tiempo Buen corte De Dybala Y el Pipa Higuaín El Pipa Para Messi Arranca Messi Pasa Messi Sigue Messi Se mete en el área Messi 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 Ah tan cerca Messi 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 Ah tan cerca Vamos a ver Búscalo Messi Lo buscarán a Messi Otra vez Ale Un poquito más fuerte No ganamos una de cabeza Pero ni en Ebrio Bueno me pusieron La música Todo terrible Los vecinos Que grande Los vecinos No se Se escuchan a Osuna De fondo Que si me salta el copyright Agarro al vecino Y le rompo toda la casa Porque No La violencia no lleva a ningún lado Pero si llega a pasar eso Que me cobren el copyright Porque está sonando Osuna De fondo ¿A quién es? Ahora voy a salir Cuando termine el partido Y voy a decir Escuchame Estoy durmiendo la siesta Papá Eh Voy a bajar un poco La persona La idea era No romper la casa Si llega a estar sonando Osuna De fondo Y en serio voy Y le digo algo Al vecino Y Después le voy a comentar En otro video O en Twitter A ver si le dije o no Después se van Igual es un temón Este me gusta ¿Cuál es? Farsante Muy buen tema Muy buena canción Pero bueno No es la idea Estar escuchando ahora La idea es Empezar a meter goles Muchachos No puede ser que nos estemos perdiendo Vamos Vivala Otro toque Malísimo Malito Picay ¿Por qué no pica? ¿Por qué no pica? ¿Por qué se queda ahí parado En mitad de la cancha Mi María Dale Papu No, no, no Qué juego Tan Solís No, mentira, mentira Mentira, mentira No, no nos enojamos con el P Tampoco no es su culpa Que nosotros seamos tan malos Otro no Bueno, sí, enojémonos con el P Muchachos Enojémonos con el P Porque claro Ellos pican en todas Y el nuestro no pica Pero Pero ni Ni, ni, ni Ni aunque le paguemos Arranca Viglia Viglia El toque viene Para el P Para el P Para el P Para Viglia ¿Por qué tiras tacos? Pipa No pica No pica No pica Nadie No pica Nadie Otro Pásalo Y ellos Pican Todo No 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 quiere jugar más Es el último Gameplay Que subo de P Seguramente Si va a seguir Juego Te rompo el par Mirá No tengo el juego Porque si no Si no lo partía Porque eso es la roja Eso es la roja Y sigue sonando Un zonas Encima Ya sepa Tener tiro libre Que pensás que soy A ver Messi Messi Se quiere meter por ahí Messi 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 Y bueno Claro A ver Messi Te amo Pero si va a agarrar Y va a creer que sos Messi Agarrar que sos Messi Bueno Él se entiende Pauli Coutinho No hay más Y ahí nos van a meter El pelotazo Otra vez Y nos van a ganar Ah no Mirá Ganamos una de cabeza Qué raro Qué raro Algo Dale Le anticipan todas No 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 Último gameplay Que subo de PES Eh Uh sí Último No Último gameplay Que subo de PES Último gameplay Que subo de PES Espero que lo hayan disfrutado En el canal Un juego totalmente Absurdo Tampoco para tanto Pero sí Hay cosas que no me gustaron Por ejemplo Que siempre te ganan las espaldas O sea En todas No hay Una vez que no te ganan las espaldas Cada vez que tienen ellos la pelota Los centros son Difíciles de marcar O sea Yo no sé jugar al PES Lo admito Estoy jugando en leyenda O sea Bastante Torpe también lo de mi parte Pero tampoco quiero jugar en principiante Tampoco me quiero aburrir Pero No Eh Los jugadores no pican Ves Se quedan ahí parados No sé cómo hacer para que piquen Eh Así que nada No No van a ver nunca más PES En el canal Eh Las Las Sports Algo que me lo regalen No creo que me lo quieran regalar Después De La mala crítica Que les acabo de hacer Bueno Fue una mala crítica Tampoco se pongan a llorar Konami Por favor No No Me ganan todo Y otra vez me van a ganar las espaldas Otra vez las espaldas Otra vez lo mismo A dar Neymar Que va a ser Que remata el arco Nada A ver Que va a ser Dybala La tiene Dybala Digo Di María Di María con Higuaín El Pipa con Di María otra vez A ver Di María Que vas a hacer Di María No están Hay tres Hay tres atacando No suben No 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 me gustó el juego La verdad Aprecio que hayan puesto Por lo menos La fey de Boca Y de River Y seguramente Van a estar las independientes Porque son los tres Partners del equipo Digo Del juego Pero no 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 van a ver nunca más Pes En el canal Bastante Lojo Mirá Mirá Higuaín O sea Sinople No 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 Así tampoco Vamos a A ver Marcelo sale jugando Ahí Marcelo va a terminar el partido Termina el partido Eso es todo por hoy Muchas gracias a todos Por haber visto el video No te olvides de dejar tu like Si es que te gustó O tu idea de caso contrario Con la caja de los comentarios Decía por qué no te gustó Así podemos mejorar día a día Y cambiar las cosas que a usted no le gustan No te olvides de compartir con tus amigos Para seguir creciendo en el canal No te olvides de suscribirte al canal Para seguir creciendo también O sea Compartir con tus amigos Así seguimos creciendo Pero vos también suscribite Obviamente No te olvides de ser feliz Y sonreír ante las adversidades No dejes que nunca Deite que vos no podés hacer algo Con esfuerzo, dedicación Y tiempo Lo vas a terminar logrando No dejes que Que nada Que te caiga esa sonrisa Que sean felices Gracias por todo Saludos